Mi nombre es Nicola Chávez. Actualmente vivo en Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos. Decidí regresar a votar porque siempre he tenido una conexión muy fuerte con este país. O sea, yo me fui en el año 2000 y cada año que he podido he regresado. Yo nací en San Salvador y viví aquí hasta que tuve 10 años. A finales de los 90 mis padres decidieron emigrar a los Estados Unidos porque andaban en busca de mejores oportunidades educativas para ellos y para mí. Yo casi toda mi vida en los Estados Unidos he vivido en zonas donde no hay muchos salvadoreños. Casi siempre he sido la única, de hecho. Así que para mí la conexión con el país y mi identidad como salvadoreña siempre ha sido algo sumamente importante. Algo que siempre he cultivado y he querido mantener ese vínculo con El Salvador. Yo cada vez que vengo al país, o sea, justo antes de aterrizar estoy viendo el paisaje, o sea, ese verde chulo de la jungla, los volcanes, las montañas. Y me llena tanto de alegría, de tanta felicidad saber que voy a estar aquí otra vez en este calor, en esta gran humazón, en esta bulla. O sea, yo feliz, ¿verdad? También por eso siento que mi participación política es tan valuable, ¿verdad? Porque en verdad siento que todos los y las salvadoreñas tenemos el deber, el derecho de seguir trabajando para que este sea un lugar mejor. A diferencia de otros países, aquí el proceso electoral la verdad es que influye muchísimo cómo se maneja, cómo cambia el país. O sea, no es como en otros lugares que un partido puede ganar por un margen de como 30% o 20%. O sea, aquí necesitan los partidos para ganar el 50% del voto, más uno, ¿verdad? O sea, que cada voto cuenta. Y la verdad es que las propuestas de todos estos partidos son bien distintas. O sea, cada uno quiere llevar al país en un rumbo bien distinto. O sea, que si vos no tenés bien claro hacia dónde quieres llevar el país, y si no sentís ese compromiso, pues vas a terminar viviendo en un lugar que no te gusta, y por supuesto que vas a tener que emigrar, como han hecho muchas personas. Si estás afuera o si alguien de afuera te pregunta y mira qué onda con las maras, qué onda con las inseguridades, con los daños al medio ambiente y todo eso, que ese no sea el primer tema de conversación que saquen, ¿verdad? Que digan, ay, qué lindura tu país, es una preciosidad que es muy reconocido por su egalidad, por, no sé, por todo lo lindo que vos quisieras que este país tenga, ¿verdad? Para las personas que siguen acá, o sea, yo les digo que salgan a votar, o sea, que no sea por su falta de participación que este país llegue a ser un lugar que no quisieran estar aquí. Y siento que es un país que yo quisiera, aunque estuviera viviendo yo acá, o estuviera viviendo todavía en el exterior, es un país que le quisiera heredar a mis hijos. ¡Gracias!